Hola, muy buenas, chat. Estamos aquí en otra nueva partida. Hola, muy buenas, chat. ¡Holi! ¡Holi! ¡Dios! 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 ¡Echo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Echo! Opa. ¿Han pasado? ¿Han pasado? ¿Han pasado? ¿Han pasado? ¿Han pasado? Jeffrey Epstein Dilo No, no, no Dilo tú, dilo tú No murió Bueno, a ver con ¿Con quién gente no se empareja esta vez? ¿Cómo? El IRGM es este que nos suena la cara. Bueno, si estábamos con un Joe Cacelo. No le he preguntado, le he pedido para 10 menos cuarto. Está bien. Díselo. Está ahí, tío. Lo, lo, lo. Bueno. Vale, apps, apps. ¿Vienen todos apps? Me matan. Short. Joder. Uno en la furgoneta. ¡Hombre, Leo! Hasbulla, hay un Hasbulla. Hasby. Bueno. Creo que no voy a comprar nada. Puta, uno de ping que va a el Lord Thass. El Lord Thass, sí. Madre mía. ¿Qué está jugando? ¿En el servidor directamente? Uintenamente. Uintenamente. ¡Aps! ¿Vale, entra, nada! Oh, lo mismo otra vez. Una corta. Está un poco low. Lo matas, lo matas. Y una pipa. Vale, voy a sacar 50 en 3. Vale, ya puedo comprar. No puedo. No puedo. Ya. Cuidado, corta. Alguien ha? Alguien ha? Oh. En decirme, voy. Está justo en Tetris. Es Ocelote. Es la imagen de Ocelote. Buena. Tenemos a Ocelote. El del Barça, que está loco. Mbappé, Tortuga. El Cancelo, eso, no? Si, el Cancelo con celo ese, si. Y un gato. Con una croc. Con una croc. Deja. Mira, hay Rates. Las A, ¿no? Dentro, han sido super palas. No, palas, tío. Te ha tirado a Scythe, uno. Uno rampa. Plantar. Rampa. Rampa y plantar antes. Joder. ¿Dónde? 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 Bueno, espera. Nada por aquí. Esto. Vale. Uf. Bueno. Vale. Vale. Que me viene bien. Ok. Va a chavé. Va a chavé. Me ha faltado uno. Bien. Corre. Pestic. Ripple apps. Ripple apps. Ripple apps. Ah. Chilito, tío. No estás mirando antes. En the mid. Miro short. Javier. Ah. Ya no fases, tío. Porque es una castaña. Bomba short. Sí. Mierda, me mata, tío. No, no. No. Vinga. No, no. 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 ¡Muchas a mí! ¡Voy bien! ¡Priple mail! ¡Priple up short! ¡Priple up short! Me escondo Pedro ¿Sí? ¿Hola? ¿Mete ratas? ¡No me mata tío! ¡M***! ¡Bomba ahí! ¡M***! 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 ¡Oh! ¡Hostia! ¡M***! 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 ¡Echo o qué? ¿Puedes otra eco? ¿Puedes otra eco? ¿Plash mid? Muy contigo, Christian Nada, palas ¿Llevo a headshot? ¿El de conector o un conector? Uno en rampa, Christian, rampa No estoy, no estoy Puta Se ha ido para allí Casi Ay, casi Bueno Eh Pues voy ya No, boomerame Joder, macho No están en B, Pedro, ya Oh ¿Por qué me he quitado? Tienes aquí A ver Se veía que estaba por aquí, tío Se veía que estaba por aquí, tío Vale Batch mid per conector Ay, gomit Gomit El melchor Move it, move it No Dos Uno puse a curta, pero Joder Un shot Un shot No jodas, tío No jodas, tío Están en el Shorter Sergio Conector Joder, macho Dios Bueno Pillo Esto Vale, no Vale, no Vale, no Vale valia Vale, no Flasha Buah Me matan, en punto Dos rampas Palas ¿Qué dices? No es que no te creo ¿Qué dices? Oye? ¿Qué dices? ¡Suscríbete al canal! 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 Avisadme y entro, eh. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. Ander. Ah, pollo, me cabrón. Rampa. Lo sabía. Hay, hay, hay. Empieza a soltar ya balas, Sergio. Me cago en Dios. Tienes ahí 300. Vale. Muy bueno. Suerte bien. Me cago. A lo que duremos. Cuidado que aquí antes han rusheado, eh. No le pegue, tío. No le pegue. Hostia, la flash. Me maten, eh. No le pegue. Usé gemper de arrede por otros. Sí. Puta, puta, puta. Cuidado. Perda arrede, vale. No jodas, tío. No. Me mató a mí también. Bye. Bueno. Un saludo, un saludo. Un saludo. Esta noche, ¿hasta qué hora, Sergio? Esta noche, puedo hasta las 4 o 5 Hostia, hostia puta Ah, no, no ¿Dónde vamos? ¿Ah? Toma la bomba Humo En 3 humos a la vez Vale Vamos, Kiri ¡Vamos, Kiri! ¡Ah! O sea, nos ama todos los dos Kiri, es que se que ha parado ahí Ya estaría La última La última La última ¡Upa! Todavía es el pig, el pig, fumet Vamos a pegar el pillo, Kiri, que voy a buscar partida, tío Está ahí Valtasar ¿Gres de agua? ¿Gres de agua? ¿Espera? ¿Vale, uno me hace? ¡Ah! 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 ¡Val! 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 ¡A vere! ¡Val! ¡Oh! ¡Ah! ¡Val! 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 No hay gente aquí. Ah, me mata. Bueno, plata 2. ¿Yo no puedo ver vuestro rango? No sé. No se puede, no, porque yo el bustro tampoco lo puedo ver. En el tabulador. Ah, no. No, 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 no deja. Hay que empezar a jugar el Prime este, Premiere. Premiere. Claro. El pre-mierda. Yo después de cenar, que se me va a poder largar un poquito, rollo hasta el 10 y media, todo lo más 11. Empiezo Premiere. Empieza Premiere Chat. El edu ni cara ya te ha sacado, ¿no? Se ha perdut. Pero la Premiere esta, ¿qué es lo que es la Premiere, Pedro? ¿Tú qué te dijiste de...? Sí, es aleatorio unos cuantos mapas y va por puntuación. Antes de empezar la partida te dice, si ganas te llevas estos puntos, si pierdes te restamos estos. Ahora, para eso, primero tienes que ganar 10 partidas en Premiere, y luego ya te dan puntuación. O sea que... Lleva un rato. Es como otra liga, ¿no? Sí. Es como el LoL, va por ELO, los puntos significan ELO. Sí, sí. Por eso tenemos que jugar. Y consiste eso, en banear mapas, te salen opciones, en plan, este y este baneado, tal. No, pero también... Bueno, yo solo me sé mapas, me sé moverme, en Inferno, DAS 2, Mirage y Office. Sí, no, pero hay más, ¿eh? Está Anubis, Ancien, Nuke... Tranquilo, Sergio, los baneamos. Y si hay una partida que nos toca Anubis, pues el chat se la lleva. Vale. Pues nada, no vais a jugar ahora, ¿no? Lo digo porque yo me salgo. No, a ver, si quieres jugar, Pedro. No, yo me salgo, me salgo. Luego, si eso, ya veremos. Pero a lo mejor luego me conecto. Sí, es que me llega la pizza menos cuarto, menos veinte. Entonces no me arriesgo. Voy a echar para streaming.